Bien, vamos a continuar con el tema del Nuevo Pentecostés, ¿sí? El Nuevo Pentecostés es para ti y ahora. La situación que estamos viviendo, los problemas que se están presentando, todo lo que estamos viviendo y porque estamos aquí, no es por cualquier cosa. Hay muchas situaciones que están pasando y las vamos a ver. Y vamos a entender también de dónde viene esto de que podamos recibir el Nuevo Pentecostés en el tema. Comenzamos. La promesa es para todos y es para siempre. Dios les ha dado el mismo don como a nosotros por haber creído en el Señor Jesús. Hechos, capítulo 11, 17. Palabra de Dios. Para recordar de qué, ¿dónde estamos hablando? Del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Así es. Y aquí nos dice que Dios les ha dado el mismo don a los apóstoles. Y de ahí viene que a nosotros al reconocer a Dios nuestro Señor, nos los da de la misma manera. Con la misma fuerza, con el mismo poder. No termina en nada. Es el mismo que fue el primero y que ahorita, en este momento, en la medida que tú abras el corazón a Dios, te lo va a dar. Repítase ahora en la familia cristiana, el espectáculo de los apóstoles reunidos en Jerusalén. Dígnese del Espíritu Divino, escuchar la oración que todos los días sube a Él desde todos los rincones de la tierra. Renueva en nuestro tiempo los prodigios, como dijo Pentecostés, humana y salutis veintiuno. Con estas palabras del Santo Papa Juan veintitrés, estaba invitando a todas las familias cristianas, llamando al Espíritu Santo, para que se manifestaran esos prodigios del Espíritu Santo en la Iglesia. Bien, y a partir precisamente de este concilio, se está cumpliendo ese gesto profético del Papa Juan veintitrés. En esa época que se hablaba de guerra, estamos hablando del siglo veinte. Estamos hablando del siglo veinte, con el Papa Juan veintitrés, él tenía una visión en esa época, pues se hablaba de guerra, de armas, y por eso pedían esa oración a los demás antes del concilio. Porque venían las necesidades de la Iglesia, y cumpliendo ese gesto profético que él veía a través del Espíritu Santo, viene y dice en el concilio, de abrir la ventana para que entre a la Iglesia, el sopro del Espíritu Santo, para renovar y transformar la Iglesia, y se redescubra como el Señor lo consiguió, pueblo de Dios, pueblo de Cristo, y comunión en el Espíritu, pueblo sacerdotal, pueblo misionero, inmerso en el mundo moderno, como un mensaje que da respuesta a todas las necesidades del mundo, Iglesia servidora del hombre y del mundo. Realmente esta transformación se dio y se está dando ahorita en la Iglesia. La Iglesia se está acercando a sus peligreses, se está abriendo, se está haciendo un concilio pastoral, pero viene no a modificar la fe, viene a darla a conocer de una manera más palpable, más sensible, más dirigible, y nosotros la podamos entender y transmitir. Bien, pues en este concilio Vaticano II, la diferencia contra los anteriores concilios, ¿cuál fue? Este concilio fue muy especial porque a diferencia de los otros en donde decía, se decía hay un problema allá afuera y la Iglesia dice, pues van a hacer lo que se diga aquí, este concilio fue diferente porque la Iglesia dijo, ¿en qué me tengo que transformar yo para poder dar respuesta a lo que está sucediendo allá afuera? Entonces, en lugar de ser un concilio por, fue un concilio para, ¿sí? Y la Iglesia, con toda humildad, se hizo un examen interno de conciencia y dijo que tengo que cambiar, ¿sí? Imagínense aquellos tiempos, el mundo dividido, tierra fría, el socialismo, el comunismo, ¿sí? Venía la revolución sexual, venía una serie de situaciones muy difíciles, ¿sí? Y estaba, pues, muy difícil la problemática y la Iglesia no estaba preparada, la Iglesia la veía anticuada, la veía, pues, sin capacidad de responder, ¿sí? Entonces, eso lo vio el Papa Juan XXIII y el Papa Juan XXIII no empieza en 1962 y muere, y no lo ve terminado el concilio, lo termina el Papa Pablo VI y en 1965, y bueno, pues, se dieron muchos cambios a raíz de esto, ¿verdad? Y yo les digo ahora, pues, bueno, ¿y qué se tenía, o qué se tenía que cambiar en aquellos tiempos? Hoy que tenemos, algo parecido, un mundo dividido, una guerra, pues, no fría, pero comercial, donde va a haber más y más pobres, tenemos una familia dividida, porque antes, como decía, que la familia, el Papa, el Papa Juan XXIII contaba por la familia, hoy, pues, la familia está dividida, la familia está, pues, en muchos casos destrozada, o sea, el legado desesperado del divorcio se está convirtiendo en niños con problemas psicológicos, ¿sí? Que luego van a ser padres y que no saben cómo hacerlo, ¿sí? No es una ideología de género, no es el comunismo, es peor, tenemos una cultura de muerte que se nos metió hasta la cocina, ¿sí? Y échele el narcotráfico, ¿sí? Los abortos, ¿sí? Y entonces, así como en aquella vez había que salvar el mundo, así otra vez, o sea, el que vengas aquí a recibir el Espíritu Santo no es porque queremos sentir bonito, es porque hay una necesidad allá afuera, el obispo nos lo está diciendo en el, en su libro, Renueven el Espíritu de su mente, es eso precisamente, ese libro viene con un trabajal para hacer, con las familias, con las parroquias en todos lados, y saben que sin el Espíritu Santo no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, por eso, esa necesidad, y hacíamos una analogía en aquel Pentecostés, ¿sí? Hace dos mil años, ¿qué había que hacer? Salvar al mundo. En el Concilio Vaticano, ¿qué había que hacer? Salvar al mundo. Ahorita, ¿qué hay que hacer? Salvar al mundo, ¿sí? Salvar almas. Bueno, ¿y qué frutos se dieron en ese movimiento? En este Concilio Malóguno fue el movimiento caritmático y catequético, ¿sí? Renovar en el Ministerio de la Palabra, en la Iglesia, renovando los sacramentos de iniciación cristiana, ¿sí? La misa, ¿cómo se daba antes? Espaldas. O sea, ¿y por qué era una ofrenda? Y sigue siendo una ofrenda al Señor, pero ¿quiénes son los que la necesitan? Sí, entonces fue uno de los cambios, y a muchos de ustedes les tocó todavía, o que se los platicaron a sus papás, también, ¿en qué idioma? En latino. En latino, ¿sí? Y ahora ya es en la lengua natal de cada pueblo. Entonces, y fíjense qué bendición para nosotros, pero estamos recibiendo, porque a veces que ni cuenta nos damos, se los hace muy naturales. Renovando también los sacramentos de iniciación cristiana, ¿sí? ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? Bautismo y confirmación, ¿sí? Renovándolos. O sea, antes te bautizaban y te confirmaban, y ya, adiós, nunca más no vayas a hablar de eso. Hoy no. Gracias a Dios podemos tener esa bendición de volver a recibir el Espíritu Santo y confirmar, y reconfirmar esta confirmación. Hubo también un movimiento bíblico, donde se descubre la centralidad de la Palabra de Dios, y se centra en ella toda la predicación de la Iglesia, ¿sí? Y las pone en manos de todos los cristianos. Gracias al Concilio Vaticano estamos aquí. Yo no podría estar hablando aquí, si no hubiera sido por eso, ¿verdad? Está en manos de los cristianos. Y la centralidad de la Palabra de Dios, quiere decir que hay que vivir y hacer lo que Dios nos pide, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos pregona. Entendiendo el contexto de las lecturas, porque hay veces que todavía la gente dice, oye, y existió la niebla, y existió la manzana, y existió la serpiente. No, es el mensaje, es lo que está diciéndonos Dios, es la soberbia. Si me despido, entonces, y todavía caemos muchos, ¿verdad? Con los hermanos separados que nos hacen dudar y... No, 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 o sea, no es para eso. Mi mamá decía, la Biblia no es para dar bibliazos. Otro fruto del Concilio Vaticano fue el movimiento litúrgico, que hace redescubrir la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo, con el conocimiento y participación más activa de todos los fieles. Aquí, pues, la centralidad, o sea, entender bien que el sacerdote es Jesús en su representación y que la liturgia se está haciendo y reviviendo la pasión de Cristo. También, la participación de más laicos en la celebración litúrgica, y realmente en el Concilio Vaticano era en ambos sentidos, ¿sí? Aunque hubo más participación, como mucha gente dice, en esos tiempos de gente de laicos en la celebración, ministros, coros, ofrendas, colecta, lectura, ministros de la Eucaristía. O sea, qué bendición que los tenemos, pero dicen que ha faltado en el otro sentido, o sea, que la Iglesia vayamos con los necesitados, ¿sí? Que, porque era en ambos sentidos eso. Por otra parte, el movimiento carismático o renovación en el espíritu es un signo claro de un nuevo pentecostés, como lo señala el Papa Juan Pablo en el Catecismo 72. Esta renovación en el espíritu, pues, es también otra vez el pedigma. Volver a vivir este primer encuentro con el Señor, ¿sí? Por otra parte, había, imagínense, eso se estaba dando, y por otro lado, desde los años 30, ya venía hacia acá la renovación carismática. O sea, gente que oraba en lenguas, gente que venía y no venía precisamente de parte de la Iglesia Católica, venía de los pentecostales y de otras personas que la Iglesia no sabía cómo manejar, y ahí en el Concilio Vaticano se dice esto es de Dios, lo tenemos que aceptar, lo tenemos que fomentar, y es parte de la Iglesia, ¿sí? Y antes no, ¿verdad? Antes, pues, verdad, verdad, todo esto era de los religiosos, ¿sí? Ahorita que estábamos hablando de la renovación de los primeros sacramentos, a veces dicen que las cosas salen como se esperan. Me acordé de dos sacerdotes que se encuentran, después de muchos años, que habían estado juntos en el seminario, y le preguntaba yo, oye, ¿y cómo te he ido como sacerdote? Y dicen, no, pues, a tu dudas, magrísimo, no me arrepiento. No, 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 esto, pues, es lo mío, ¿sí? De nada me puedo quejar. ¿Y a ti? No, pues, todo bien, también. No sé, esta vocación, pues, no, 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 lo máximo. Pero sí hay algo que no, que no me gusta. Y, bueno, ¿y qué? Pues, ¿qué es? Pues, las palomas, las palomas, pues, sí, las palomas, pues, hacen popó en todos lados, en la Iglesia, las campañas, las torres, todo está lleno de palomas, ¿sí? Y luego decís, ¿y tú no tienes ese problema? Pues, no, no, yo no tengo ese problema, fíjate. Lo tuvimos, pero lo quitamos y ya, santo remedio. Oye, ¿cómo lo hiciste? Las bautizamos a todas y nunca las volvemos a ver. Bueno, también hubo un movimiento de renovación eclesiológica comunitaria. Pequeñas comunidades, ¿sí? Eclesiales. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco ahorita? Familias, que evangelicen familias. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, y no es algo nuevo, o sea, pero, pero esa es la necesidad, o sea, si no lo hacemos así, no se va a poder hacer esto. Un movimiento social liberador, que surge al ver las justicias, corrupción y opresión y miseria, y una preproducción perversal por los pobres. O sea, ahora, pues, hay más pobres que cuando fue el Concilio Vaticano II. Sí, entonces, eso hay que seguirlo trabajando. Y el movimiento ecuménico, donde se cumple la oración, que todos sean uno para que el mundo crea. Ecuménico quiere decir de unión, y en esos tiempos se hablaba de unión, o sea, ya se veía la división. Incluso en un también gesto simbólico del Papa, Juan XXIII fue invitar a otras iglesias a participar en el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Y lo ha hecho el Papa Juan Pablo II, y lo está haciendo el Papa Francisco. ¿Sí? Y también lo tenemos que hacer nosotros, empezando por quién? Por mi pareja, por mi esposa. ¿Sí? O sea, si ahí no ven unión, o sea, si ven de aquí, oye, qué padre, cartas y bailas y todo, pero sales ahí y lo primero que haces es discutir, pues, pues, mala la cosa, ¿no? O sea, qué ejemplo, o cómo van a creer, ¿verdad? Y así, la Iglesia entera, en todos sus niveles, y por todos sus aspectos, está viviendo una renovación teológica, pastoral, jurídica e institucional. Ahí está parte de lo que está pasando. O sea, el sexo no necesita ser entendido, necesita ser demostrado. Eso es Lima, pero eso no pasa. No, 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 aquí está peor, pero, pues, allá son más marchistas. Aquí hay una manifestación por la vida, ¿verdad? 750.000 personas marcharon en la ciudad de Lima. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues, mucho. O sea, desde poner a Jesús en el centro de mi matrimonio, hacer realidad esto de una sola carne, rezar en familia, enseñar a los niños lo que está haciendo el Papa, salir, ¿sí? Ayer Pedro nos decía un ejemplo de un, de una persona con un testimonio que fue el video, pero yo creo que es más testimonio, porque alguien me va a decir, oye, bueno, pues, el testimonio es, pues, hay drogadictos que salieron de eso, ¿verdad? Hay personas, bueno, Toño, la persona que estaba, no más que por su humildad, él no lo dice, la persona que estaba ayer, que se sabe la cincas a través de la derecha, él no tuvo problemas con las drogas, pero yo creo que es más testimonio el que Pedro está ayudando a esa persona a salir, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? O sea, ayudar a más personas y ¿cómo? Pues empezando desde niños, ahí está, ¿sí? O sea, para crecer y hacer la familia del cuerpo místico de Cristo, el cuerpo místico de Cristo se forma de familias y eso salió a partir también del Concilio Vaticano II, ¿sí? Antes no se hablaba de él, Iglesia Militante, tampoco se hablaba de él, de eso, antes del Concilio. Esto. un Cristo vivo, un Espíritu Santo, para una Iglesia nueva que lleve al mundo nuevo una cultura cristiana y una nueva creación. que es lo que tenemos primero que es que todo primero que es que todo un Cristo vivo, un Espíritu activo para una Iglesia nueva que lleve a un mundo nuevo, con una cultura cristiana y una nueva creación. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos, para poder demostrar ese Cristo vivo en nosotros, ese Espíritu activo? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Sí, el Espíritu. Ayer dijeron la clave y Juan, un compañero, dijo la clave, la actitud también. Es pedir el Espíritu Santo, pero la actitud que tengamos es como vamos a realmente a demostrar ese Cristo vivo y lo necesitamos porque somos agentes evangelizadores o de alguna manera servimos para la Iglesia y necesitamos esa alegría, esa vida que nos mueva. Si no nos mueve nada, estamos mal. Hemos caído en una rutina donde si nadie nos, si no nos admiramos, yo cuando llegué aquí me llené de todo esto desde la entrada de la Iglesia en cada, cada anuncio, cada mensaje del amor y de iglesia me dejaba penetrar, me emocionaba porque hasta ahorita yo he visto, es la única Iglesia que yo he visto así y eso me llena, a mí me revitaliza y yo le decía al Padre aquí salimos revitalizados porque salimos y no por nosotros sino por toda esta riqueza de la que está bien aquí hasta se siente, ¿no lo sienten? Porque eso te permite el Espíritu Santo, te permite sentirlo, pero en la medida como dijo el Padre, en la medida que tú permitas entrar a ese Espíritu Santo, en esa medida va a estar, pero no podemos permitirnos esa medida, si servimos a Dios necesitamos esa fuerza, necesitamos ejercernos como personas en lo individual, con inteligencia, con voluntad, pero apasionándonos, que nos vean ese amor para poder llegar a esa alma, a ese Espíritu, a lo que hacían, pero al dar orientación a esa señora del testimonio de ayer, con ese don que tiene Juan también para hablar y la clave que nos dijo de la actitud es súper importante, yo les quería comentar sobre un sacerdote brasileño que yo admiro mucho, es el Padre Fabio Quimelo, que dices tú, bueno, él nos decía cómo pedir al Espíritu Santo, él decía, él dice, perdón, todavía me dice, que al amanecer lo primero que hagas al abrir tus ojos es pedir ese Espíritu Santo, y en todos esos movimientos antes de pisar el suelo, sigue pidiendo al Espíritu Santo que sea lo primero para poder que el Espíritu Santo rija tu vida, tu día, el día a día, no ahorita, hay que ejercitarnos para que sea todos los días, a lo mejor al principio va a ser difícil o complicado, porque es reeducarnos, ¿no? y no es fácil, pero después esto se va a hacer una necesidad y se va a hacer natural, como decía Sergio, la promesa es para todos y la iglesia de hoy está viviendo un nuevo pentecostés. Puesto de pie, Jesús clamó en voz fuerte, si alguno tiene sed, ven a mí y beba el que cree en mí, entonces de su seno brotarán ríos de agua viva, Juan 7, 37, 38, palabra de Dios, aquí, Dios nuestro Señor nos dice, estoy, tienes el Espíritu Santo, ¿qué esperas? Vuelvo a remarcar en la medida en que abramos nuestro corazón que digamos ese síntario. en la medida en la medida que le abramos el corazón en esa medida va a actuar. El que beba del agua que yo le daré no tendrá cerca más. El agua que le daré se convertirá en él en manantial de agua que brota para vida eterna. el papá Francisco define Pentecostés con dos palabras vida y alegría. Póngase a pensar ahorita si eso es lo que estamos demostrando en nuestra vida. En el servicio que tengamos realmente, levanten la mano, realmente está demostrando esas dos palabras. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque si no estamos arrastrando algo de nuestra historia que no haga funcionar o que nos limita para recibir bien el Espíritu Santo, entonces hay que conocernos también para poder trabajarnos en eso y dejar que el Espíritu Santo realmente como dice el Señor nos llene y nos empate pero que nos sintamos vivos desde nuestros sentidos, nuestra sangre, nuestras células que realmente lo demostremos en el servicio por amor y en el amor. La vida llena y controlada por el Espíritu Santo en cada creyente es la vida cristiana normal y yo diría natural. ¿Sí? O sea, no podemos vivir de otra manera. Llenos ¿Sí? Controlados por el Espíritu Santo desde el principio y aceptarlo. ¿Sí? ¿Quién estaba con los apóstoles en aquel Pentecostés? María 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 Sí. O sea, que no se nos olvide, o sea, ahorita nos decía o sea, tenemos que trabajar mucho, tenemos que, pero sí, está bien difícil, pero María está de nuestro lado, ¿sí? Y también pues la Eucaristía, o sea, con lo que nos decía el Padre en la Misa, ¿sí? de trabajar, ¿sí? de llevarles vida a las otras personas. La Iglesia gobernada por el Espíritu Santo de forma palpable y visible en la Iglesia, es la Iglesia cristiana normal, ¿sí? Y también natural, así nació, ¿sí? No hay otra manera de vivirla, ¿sí? Si Jesús es ya tu Salvador, si te has convertido y tienes una fe viva en Él y lo has aceptado e invitado como Jesús, perdón, como Señor y centro de tu vida, confía, ten fe en la Palabra y en la Promesa. Y yo te digo, hermano, esto lo puedes hacer, ¿lo podemos hacer ahora? A ver, yo te pido, sin que cierres los ojos, a lo mejor hay alguien que diga es que yo no estoy preparado para decir que sí, y cuando ustedes estén con sus grupos a lo mejor va a haber unos que digan, oye, pues yo tengo un problema y ustedes pueden pensar en alguien, un hijo, un primo, un pariente que les va a decir, oye, pues sí, sí, pero no, no puedo decirle ahorita a Dios que sí y acercarme así nada más, no estoy preparado, ¿sí? yo le digo a esa persona, espera, va a llegar tu momento, ¿sí? pero, porque Dios sabe que aquí tienes un momento para cada quien, ¿sí? nada más vive rectamente, acércate y no te dejes de tener que te des ese momento, ¿sí? hombre, entonces cierra tus ojos y di, Señor, pues piensa, piensa, yo te acerco como mi Señor y mi Salvador, que seas el Rey de mi vida, el centro de mi vida, me consagro a ti, me consagro a ti, quiero ser tuyo, quiero que vivas en mí y yo lo vi ahora y para siempre. Amén. Muy bien, muchas gracias, vamos a continuar y esto que estamos pidiendo es para recibir al Espíritu Santo ¿o para el Espíritu Santo? ¿sí? pero yo quiero pedirles hermanos que tampoco sea porque vamos a recibir el Espíritu Santo sino que realmente suceda y les voy a contar una historia muy rápida ¿alguien tiene una hoja de máquina que le pueda regalar? ¿por qué hay veces que pasamos andamos en esto y pasa el día recibimos el Espíritu Santo recibimos un bus y dicen pues padrísimo como una borrachera sin crudo ¿no? y salimos y estamos bien calientitos el primer día y el segundo día todavía a lo mejor el tercero pero empiezan los problemas de la vida y las prisas y todo lo que hay que hacer en el día a día ya no es domingo ya es fin entre semana y volvemos a hacer lo mismo y eso le pasó a una persona que vino aquí a este a este retiro y que pues igual le pasó ¿no? entonces él se dedicó a su trabajo y dijo oye pues este pues vamos a echarle ganas y todo ¿verdad? pero se le fue olvidando entonces empezó a dedicar más a su trabajo y le fue muy bien y entonces pasaron la semana los meses los años y dijo oye pues este pues ya juntamos un dinero por vamos de viaje y se fueron en un cruceo en un bar y fueron a muchos lugares visitaron buscando pues encontraron más felicidad incluso fueron al Vaticano conocieron al Papa fueron a Tierra Santa fueron a muchos lugares en ese barco ¿sí? y pasaron los días regresaron los meses las semanas se hicieron cuenta que no habían encontrado la felicidad él y su esposa y dicen oye ya sé lo que nos está faltando pues no nos hemos dado un lujito a hacer bueno eso porque ayer nos comentaba ¿no? de los 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 pecados de los buenos ¿no? o sea vas a lo aplicando y todo pero pues no lo vives y entonces bueno ellos dicen oye ya sé lo que nos hace falta es tener una casa más bonita más grande donde tengamos más comodidades donde tengamos los aspectos de pues este cable le pusieron todo y sí tuvieron esa casa preciosa pasaron las semanas los días y los meses los años y se dieron cuenta que no encontraban la felicidad ahí ¿sí? y luego pues lo que nos está pasando es que a lo mejor nos hace falta ¿por qué no? pues un pues un 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 navidocito con los tacos al señor y este no sé se hacen su se 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 su avión este más o menos y pues se ponen a viajar y por todos lados andan ahí sí en su avión ¿verdad? y un día se cae ese avión y se empieza pues empieza a desangrar la 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 del señor y dice oye pues si tuve todo en la vida si yo conocí la felicidad cuando estaba en ese retiro ¿qué me está pasando? ¿por qué? no fui feliz ¿sí? y todo se dio cuenta que estaba rompido y destrozado se rompió así con toda su vida porque la vio pasar rápidamente ahí y ahí fue donde se dio cuenta que realmente lo que le había estado haciendo falta era entender dónde estaba la verdadera felicidad que era en Jesús vivirlo de aquí para siempre ¿no? porque hoy estamos aquí entonces así vamos a pedir al Padre y a Jesús resucitados que los bauticen en ese espíritu que derramen sobre su espíritu en ti en en una nueva plenina ¿sí? con mucha fe con mucha devoción eso es lo que vamos a hacer en este momento y habiendo ya renovado el bautismo se puede ahora recibir y hacer eficaz el don del Espíritu Santo pidiendo al Padre y a Jesús que liberen ese poder depositado en el corazón por el sacramento de la confirmación y nos refuerza esto en Marcos capítulo 1 versículo 8 yo los bautizo en agua pero Él los bautizará en el Espíritu Santo ¿qué podemos esperar? bueno pues no es un asunto de sensibilidad y de tener determinada experiencia emocional sino de tener fe en la promesa ¿sí? hay que pedir el don del Espíritu Santo más que los dones ¿sí? o las experiencias hay que pedir el don ¿sí? puede haber ninguna necesidad sensación especial en ese momento ¿sí? puede darte dones incluso y tú no saber ni darte cuenta te vas a decir después te vas a dar cuenta después ¿sí? como como ser un mejor padre de tener más valor más capacidad para hablar con de Dios puede haber diversos efectos sensibles tranquilos o muy intensos o muy intensos como fueron primeramente los tres que hubo un testimonio ungido valiente y con poder euforia mucha alegría y gozo los eventos sergio mucho gozo paz profundo presencia sensible de Jesús experiencia de liberación interior nueva capacidad de alabanza llanto de alegría o purificación calor intenso frío y se puede manifestar de otras maneras más eso no es importante cuando hacemos la oración del Espíritu Santo debemos centrarnos en la importancia que vamos a recibir debe ser de una manera acogida de una manera interior no importa todo lo que suceda alrededor oídos o equis sino debe ser un recogimiento interior con mucho respeto con mucho amor y centrados en esa oración en cuanto el don de oración de lenguas les voy a dar un testimonio en el embarazo de mi hija la segunda yo morí morí ella todavía no nacía y en el momento de morir yo todavía no me daba cuenta porque yo sentí como si fuera como si me hubiera quedado dormida entonces cuando ya estoy en presencia de Dios mi mente seguía con la preocupación porque mi niña todavía no nacía entonces lo que les pueda decir queda muy limitado ese túnel que dicen yo no vi túnel yo vi luz yo iba a ese camino pero era un calor que no se puede explicar una paz que tampoco me interesa mis palabras pero cuando estaba en presencia de Dios y me di cuenta me empecé a acabar y darle gracias por mi vida por todo lo que había vivido por lo bueno por lo malo por la tristeza por las crudezas pero mi preocupación principal era la vida de mi hija y ahí yo le dije consciente o sea la conciencia de nuestro psiquero le decía Señor si tú me quieres recoger recógeme pero dale oportunidad a mi hija de vivir y yo le seguía alabando pero llega un momento en que tu mente ya no funciona y empezó una comunicación tan bella de tu esencia ¿cuál es tu esencia? tu espíritu pero el espíritu de Dios como hija de Dios es una relación una comunicación sin palabras pero más sin embargo yo la sentía lo percibía y es esa comunicación tan íntima tan personal que en el ton de lenguas ahí es donde lo entendí el ton de lenguas es esa relación el ton de lenguas es el ton de interceder de alabar a Dios nuestro Señor y es es un don maravilloso porque son sonidos para las personas que no conocen yo he oído más opiniones negativas que positivas pero a veces en nuestra misma ignorancia que no sabemos pero es un don muy bello porque son sonidos raros es realmente un misterio para alabar y glorificar a nuestro Señor evitar evitar los extremos frenar lo que sentimos porque si a veces nos salimos de orden hay que tener autodominio porque Dios es paz y Dios se manifiesta tranquilamente no sé si hayan estado en renovación que unos caen en descanso ¿no han oído eso? cuando caen no se golpean porque nos está tomando el Espíritu Santo y así ¿por qué en descanso? un sacerdote psicólogo dice que a veces nosotros ponemos barreras mentales psicológicas para recibir el Espíritu Santo entonces muchos caen en descanso porque así no hay barreras dejan que fluya el Espíritu Santo que actúe en su vida en su persona y hay otros que nos queremos llamar la atención lamentablemente y hacemos para nada y hay que evitar eso si aquí lo importante es pedir con todo el corazón o sea con intensidad acompañado por María como la que usted te costes a mí me pasó que yo andaba o sea nosotros de hecho nos conocimos en la renovación transmática y éramos jóvenes en aquellos tiempos estaba el padre Emiliano Tadín y daba pues congresos y yo ahí en el grupo de renovación pues y aquí me dije oye pues este yo empezó la misa fue dos días de oración alabanza temas y al final yo decía oye que gente cae en descanso vente y haga de todo ¿verdad? y yo decía oye no sé cómo quieras no importa yo ya sé que tú me amas es bueno pero no yo no quiero sentir nada en particular solamente lo que tú me quieras a ver y pasó la la misa pasó la desierre ya estaban todos bueno estaba la ya cuando se da la la el el fin dije bueno señor pues no no voy a sentir nada sí pero me basta sabrán que tú me amas ya me lo demostraste sí y ya me lo dijiste entonces se da la oración de bendición y cuando dice dicen que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo de siembra ahí yo empecé a temblar sí con esa oración empecé a temblar y empecé empezó a salir una un llanto pero que yo no podía controlar así de no sabía yo de dónde ¿verdad? y y dije ¿qué es esto? ¿verdad? y todos te están limpiando y todos me agarraban y me abrazaban y yo no sabía de ser don de lágrima y la la parte pues pues es que Dios tiene su momento ¿verdad? y Él sabe por qué y si te lo da y cuando te lo da y cuando no ¿verdad? entonces pero son experiencias pues preciosas ¿no? porque tú tú estás convencidísimo hasta la muerte ¿no? de Dios que hay que tener mucha preparación y disponibilidad ¿sí? y la mejor preparación como decíamos es la fe la confianza y la ardiente en el cumplimiento de la promesa ¿sí? y en oración con María podemos recibir el Espíritu Santo ¿sí? claro si hemos cumplido las condiciones o sea aceptarlo lo que hicimos hace rato el pedirlo con mucha fe con todo entrego con confianza y así nos dice en Hechos capítulo 18 versículo 17 entonces les impusieron las manos o sea ya después del 30 y este es el signo más antiguo y más significativo para orar por el don del Espíritu Santo ¿sí? o sea es parte de la Iglesia ¿no? entonces de la Iglesia que te oí recibirlo pedirlo como decíamos es la forma natural ¿sí? y hay veces que que decimos bueno pero es que pues este a poco cuando salga no no cada vez que tú recibes un sacramento recibes el Espíritu Santo ¿sí? cuando comulas o sea tenemos esa esa gran bendición ¿sí? cuando te confiesas ¿sí? y cuando oras por el Espíritu Santo pues no estás recibiendo un sacramento esto es un sacramental ¿sí? o sea la oración para pedir por la infusión del Espíritu Santo no es un sacramento como tampoco es la imposición de manos que vamos a hacer ¿sí? ambos son un signo sacramental en la liturgia de conservación la oración es una renovación un revivamiento ¿de qué? del sacramento de la confirmación ¿ok? envía Señor tu Espíritu y todo será renovado bueno pues vamos a con esto terminamos el tema y vamos a continuar con esta etapa ¿sí? que es la 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 oración por los Espíritus